Cuba Información No por ser un amigo del equipo de este programa de Cuba Información nos dejan de impresionar las palabras de Enrique Ubieta escritor cubano, periodista cubano, autor del libro Zona Roja, la experiencia cubana del ébola en las charlas, en las presentaciones precisamente de este libro a las que hemos asistido en los últimos días dentro de una gira por el Estado Español organizada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, palabras que nos hablan de en qué consiste esto de la solidaridad, la cooperación médica de Cuba recuerdo algunas frases él no escribe sobre la cooperación médica cubana, no escribe sobre los médicos cubanos sino que escribe sobre el propio corazón de la revolución cubana también que los médicos cubanos no solamente aportan y hacen un gran sacrificio y son fundamentalmente héroes en estos momentos del propio país sino que también reciben o tienen la oportunidad precisamente de regresar después a su isla, a su patria como mejores personas y también como mejores revolucionarios bueno pues son cosas que hemos oído en estos últimos días también en una entrevista que le hacíamos recientemente a Enrique Ubieta y vamos a conversar sobre el papel de Cuba en África Occidental y también sobre este libro de Enrique Ubieta Buenas noches José Sí, la verdad es que la actividad de que el marco en el que se presentó el libro el otro día de la zona roja de Enrique Ubieta fue impresionante tanto lo que nos comentaba él lo que nos pudo transmitir del propio libro y también creo que una de las cosas a destacar es la buena acogida que tuvo esta actividad es decir, los libros se agotaron y la gente respondió muy bien al documental que se proyectó antes como luego a la propia charla y luego otra de las cosas que creo que es muy importante de trabajar y que hemos abordado en otras ocasiones la propia misión médica como gesto de solidaridad que tanto comentaba Ubieta y que es un repaso tan amplio tanto en este libro como en otros anteriores yo creo que eso es una de las cosas más remarcables de cuál es la actitud de Cuba en esa labor internacionalista en el plano médico aunque también ahí luego también por ejemplo tenemos el caso de las misiones de alfabetización y demás pero el caso de las misiones médicas creo que es paradigmática por el gran alcance que tiene y sobre todo en el contexto africano una de las cosas que salían constantemente en las charlas que podíamos tener con él incluso las más informales era el hecho de que Cuba ya llevaba en África durante muchísimo tiempo no solamente era una respuesta a un llamado de emergencia en este caso sino que ya llevaba en África, en la región cuando pasaba eso y atendiendo otras enfermedades que igual no tienen tanta cuota mediática porque no podemos olvidar que en este caso la cuota mediática por razón del ébola que es donde se centra este libro viene sobre todo a raíz de cuando se empiezan a contagiar a personas occidentales entonces justamente una de las cosas que rescataba él en la charla que nos daba era que los médicos cubanos estaban allí tratando otras enfermedades que igual a Occidente no le importa porque no les afecta directamente como por ejemplo el caso del paludismo y yo creo que eso es una de las cosas más importantes también de tener en cuenta de cómo enfoca Cuba el humanitarismo y de hecho en el pequeño documental que se pone antes de la presentación del libro en la jornada que tuvimos el otro día uno de los médicos que entrevistaba decía nosotros estábamos aquí porque teníamos que estar aquí es decir, había un llamamiento había una necesidad que Cuba cubrió brindando su labor allí y brindando además su vida hay que decir que hay dos personas que murieron no de ébola pero sí otras enfermedades que adquirieron allí es decir, se sabían los riesgos y era gente que fue voluntaria es decir, se presentó para ir a cubrir eso porque la misión médica la labor de ser médico no va relacionada a otro tipo de valores que igual se han desvirtuado en otras sociedades y yo creo que eso es una de las cosas más remarcables por otra parte también otra de las cosas que comentaba y que creo que ha sido una de las cosas que más interesaba al público y bueno, creo que nos interesa mucho también a nosotros en el sentido de cómo se plantea esa propia medicina cuando se va allí uno de los principales retos que tuvo que enfrentarse es con la propia visión que se podía haber gestado de la enfermedad y estamos acostumbrados muchas veces a un humanitarismo occidental que va con unas ínfulas de colonialismo muy importantes es decir, una marca colonial que lleva incluso en esas prácticas que en principio son de solidaridad y en el caso de Cuba vemos como no es así es decir, se va desde la humildad y se va teniendo en cuenta las particularidades, el contexto es decir, se contacta con los líderes locales se pregunta antes de actuar dando por hecho otras cosas y creo que eso es una de las maneras también que marca la diferencia de entender la medicina y de luego obtener resultados porque por ejemplo una de las cosas que yo leía que creo que es un pequeño fragmento del libro que cuando algunos de los enfermos que habían tratado de ébola se habían curado salían y se pusieron a bailar con los médicos es decir, esa relación que hay entre el médico y el paciente es completamente diferente a lo que puede haber en otras zonas entonces, Obieta comentaba ese componente de humanización de la propia práctica médica que desarrollan los médicos cubanos y creo que eso es una de las cosas más remarcables de estas misiones Dos cosas impactaron en mí profundamente en la charla que dio de presentación del libro La primera no fue lo que dijo Obieta fue lo que dijeron la directora de Igualdad y Cooperación de la Diputación Foral de Vizcaya lo que dijo el presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y lo que dijo el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y es que todos dijeron que Cuba es una potencia en la salud que Cuba es una potencia ética que el bienhacer de los médicos cubanos y de las escuelas de medicina cubana son reconocidos a nivel internacional es más, una de las personas que habló también Celina que fue una de las personas que organizó el evento inclusive reconocía que había estudiado había hecho decía, no sé si textualmente que tuvieron que ir de Europa a aprender lo que es salud pública en Cuba y realmente esto es asombroso porque este es uno de los casos más flagrantes de lo que es el invisibilamiento el silenciamiento al que someten los grandes medios de comunicación a esto que lamentablemente bueno, que afortunadamente en el sector médico en los sectores académicos es una cosa que se conoce que hay un consenso pero que lamentablemente a la sociedad en general no llega ¿no? esta es una de las cosas que más me impresionó y otra de las cosas que impresionó justamente lo que tú decías Ivana él decía más de 11.000 o 13.000 muertos por el ébola se considera una crisis humanitaria en parte porque llegó acá a Europa pero decía 100.000 muertos anuales de paludismo no son crisis humanitaria es decir la crisis humanitaria está decidida si es que acontece o afecta al primer mundo lo que aparezca en el tercer mundo en los países en la periferia como se quiera llamar no tiene nada que ver y bueno yo quiero decir que el libro es bastante interesante por ejemplo hay una parte en la que relata las formas en que las familias de los diversos médicos que fueron seleccionados para acudir a este llamado de la solidaridad cubana reaccionaron y ahí desde el médico que accede gustoso y que su familia está encantada hasta el médico que dice joder igual me estoy enfrentando con la muerte y hay un ejemplo muy bonito que no recuerdo el nombre de un niño que inclusive bueno un joven que termina haciendo una carta pública respaldando a su padre en la decisión de haber ido a viajar no estoy seguro si es que es me parece que es el hijo de Félix Baez sí sí porque precisamente Félix Baez es la persona que enferma de ébola después se cura en Ginebra y de alguna manera en ese momento en que había una campaña mediática tan fuerte diciendo que el gobierno cubano les había enviado la muerte etcétera sale el hijo defendiendo precisamente la decisión de su padre la decisión de regresar al lugar en el que controjo la enfermedad entonces sí luego no sé tengo unas cositas las dejo igual para después bueno recordar algunos datos por ejemplo salía recientemente una nota que en los países del Caribe la asociación de estados del Caribe hay más de 30.100 colaboradores colaboradoras de la salud de la isla en 18 de los 25 países bueno hay que decir que la mayoría están en Venezuela como bien se sabe hay un programa integral un convenio bilateral desde hace ya muchos años pero también hay 555 en Haití en Guatemala hay 364 y en otros países con gobiernos no precisamente amigos o similares políticamente a Cuba estos son algunos datos de la cercanía pero en aquel momento tal como decía antes Ivana en aquel momento en que se envía la brigada médica a solicitud de Naciones Unidas de Ban Ki-moon y a solicitud de la Organización Mundial de la Salud hay que decir que Cuba fue el único país o el único gobierno que envió médicos de todo el mundo solo había médicos de ONGs o digamos gobiernos que pagaron a ONGs para enviar médicos en aquel momento había 55.000 colaboradores médicos en todo el mundo y había 4.000 en África y en estos momentos no tengo el dato pero pienso que habrá una cifra similar Sí, además además yo creo que una de las cosas que también contribuyó muchísimo la charla de Obieta fue el tema de dos elementos que se suelen destacar muchísimo por una parte el tema de si Cuba recibe dinero por estas misiones médicas que entonces él explicó los convenios que se suelen firmar con algunos estados es decir con los que puedan pagarlo y luego también el tema de por qué no había mujeres en estas brigadas que mandaron a Lebolla entonces yo creo que justamente el haber atajado estas dos inquietudes que en buena medida se generan por una desinformación y por una mala información en este ámbito creo que es muy interesante y de hecho es una de las cosas que trabaja él en el libro y que también explica muchísimas otras cosas que la gente puede leer de hecho hay un capítulo que se llama Mujeres y en el que explica él lo vamos a explicar por si acaso no lo sepan la audiencia que las razones por las que no hubieron mujeres fueron básicamente dos la primera era el hecho de que no había bueno habían investigaciones muy recientemente hechas y parecía un dato que al final resultó falso que había una mayor prevalecencia de la enfermedad entre las mujeres bueno que podía ser que el hecho de ser mujer implicase que se enfermasen más y también lamentablemente porque como Cuba tiene que enfrentar la campaña mediática tanto dentro del país como afuera también estimaron que era más peligroso que las mujeres digamos que podría afectar más en la sociedad cubana el hecho que las mujeres muriesen porque hay que decirlo y yo con esto quiero retomar el hecho de que Enrique Urieta es un experto yo creo la persona que más domina el asunto de la cooperación médica cubana y casi yo diría que profetizó si no fuese porque no creemos en esas cosas pero él en el año 2000 cuando se acabó el siglo XX cuando la historia se había acabado cuando el capitalismo se entronizaba como el sistema universal él ya manifestó en un libro que se llamaba La utopía rearmada el hecho el hecho de que la utopía iba a tener plena validez y precisamente que ahora la utopía se expresaba en esas personas que estaban visitando en ese entonces Centroamérica con batas blancas haciendo lo mismo que el Che no pereciendo con un fusil en el hombro pero sí al lado de los más pobres ofrendando la vida ofrezando todo su saber para mejorar las sociedades y en el segundo libro el libro que se escribe en Venezuela Solidaridad versus dinero Uvieta reivindica la necesidad del mito del héroe popular que en ese entonces pues digamos eran las figuras de Bolívar del mismo Jesucristo del Che Guevara y a la cual nos planteaba en la entrevista que tuvimos la otra semana ahora pues se suma a ese mito tanto Chávez como la actividad épica ética que están haciendo estos médicos en todo el mundo bueno pues hay que decir que esta que esta gira por diferentes lugares del Estado Español continúa va a acabar en Andalucía en el en el encuentro andaluz de solidaridad con Cuba que se celebra precisamente durante este fin de semana donde también ahí va va a hablar Enrique Uvieta ha pasado por la comunidad valenciana por Cataluña por el País Vasco por Madrid y finalmente acaba su gira en Andalucía Enrique Uvieta bueno pues una persona que ha escrito muchos libros el tercer libro como decía Carlos sobre la solidaridad médica cubana y decir que quizás sea una de las personas que en estos momentos o de los intelectuales cubanos que más y mejor escriben sobre el corazón de la revolución cubana como él lo dice que son los valores de la solidaridad porque una una revolución socialista sin solidaridad no sería nada es el corazón ético y el corazón político del propio proyecto revolucionario pero